¡Lo siento, amigo! ¡Necesito que te quedes aquí! ¡Steven! 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 ¡Steven, cuando yo me caí, tú me apoyaste! ¡Ahora quiero apoyarte a ti! ¡Estoy aquí, Steven! ¡Estoy aquí! ¿Esto funciona? ¿Nos oyes? ¡Steven! ¡Aquí estoy, Steven! ¡Lo que necesites, haré que pase! ¿Me oyes? ¡Steven! ¡Tú jamás perdiste la fe en mí por alguna razón que no entiendo! ¡Haré lo mismo por ti, amigo! ¡Sé que te sientes mal! ¡Créeme! ¡Lo entiendo! A veces siento como que nunca me apreciaré, pero... ¡Es posible, viejo! ¡Steven! ¡Sé cuán horrible puede sentirse mantener una parte de ti en secreto! ¡No deberías haber tenido que esconder nada de mí! ¡Oh, Dios mío! ¡No deberías haber tenido que esconder nada de mí! ¡No deberías haber tenido que esconder nada de mí! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy! ¡No deberías haber tenido que esconder nada de mí! ¡Eso es que no debería serITOS! Ahora todos vamos a cuidar de ti del mismo modo en que tú siempre nos cuidas. ¿Sabes qué? No tengo tus poderes, pero...